Mira, sé que te oculté cosas, pero eras muy joven cuando empecé y después siempre esperé que pasara y no te involucrara. Sí, lo entiendo. Vamos, vayamos al futuro y arreglemos este desastre. Bien, eso resuelve el gran misterio del taxi de 2016. Ojalá Nick se encuentre bien, donde sea que esté. O cuándo. Lo que sea. Mira, está cerrada. Aquí escondiste la máquina. ¿De verdad nunca la usaste? No, no me atreví. No después de la salida de ese hombre. Era Paul. Intentó matarme. ¿Qué? Carajo. Cerrada por el óxido. Jack, ¿me ayudas? Una vez más. Cuando Monarch fue por la máquina del tiempo a la universidad, Paul quedó atrapado en ella. Escapó hacia el futuro. Y lo que sea que le sucedió ahí, hizo que cambiara. De algún modo encontró mi máquina y la usó para venir a 1999. Y fundó Monarch. Escapó de ahí y se convirtió en eso de lo que huía. Qué estupidez. Nunca debí construir la máquina. Debí dejar las cosas como estaban. Está como lo dejé. Ojalá funcione. Sí. Bien. Iremos al futuro. Un poco después de tu hora de partida. Antes de que la fractura detenga el tiempo del todo. No lo sé. Estoy algo preocupado por esto. Será peligroso. Claro que será peligroso. En este punto, ¿qué no? Siempre he querido probar esto. Wow. Wow. Así que así es como se ve. Jack, cuando salgamos, será un poco después del punto en el que estabas cuando fuiste a salvarme. Esa es nuestra oportunidad cuando sabemos que puede funcionar, pero antes de que el tiempo termine para siempre. Tal vez no sea una oportunidad. Monarch estaba seguro de que era inminente. Como si fueran expertos. Un poco, sí. Todo lo que saben es porque me lo robaron. Preocúpate por tu parte. Yo me preocuparé por la mía. Está bien, Will. Con eso basta. Esto es increíble. Todos estos años, nunca imaginé... Espera, Will. Voy a... Está aquí. ¿Qué carajos le hicieron a la máquina del tiempo? ¿Qué carajos le hicieron a la máquina del tiempo? ¿Vale? ¿Apuedo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Will, tengo que hacer que se mueva. No tenemos tiempo para esto. Mejor no, Jack. No sé cómo Will llegó aquí, pero... olvídalo. Esto nos supepas a ambos. ¿Sabes que el tiempo va a detenerse? Sí, así es. Por eso el programa Bot de salvavidas. ¿Un montón de gente desesperada sentada en un búnker esperando lo inevitable? Por Dios, Paul... Robaste el RCC, Jack. ¿La robé? Y el plan depende de él. Así que... quiero que me lo entregues, por favor. No puedo hacerlo. ¡No! Lo sé. Acabe con él. El sentimentalismo me enferma. ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora puedo dañarlo! ¡Así me gusta! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Esa es mi verdad! ¡Mierda, mis poderes están drenados! ¡Esa es mi entrada! ¡Mierda, mis poderes están drenados! 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 ¡Sufrí muchas decepciones, Jack! ¡Pero tú eres la más dolorosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! Ahora puedo dañarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Will, oye. Está bien, está bien. ¿Qué? No te preocupes. Me lo dices luego. Tenemos trabajo. Tendré que conectar la contramedida al núcleo. Está diseñada para hipersaturar el campo de Major-Joyce con partículas Cronon. La máquina del tiempo es como un amplificador. Desatará una reacción en cadena y rejuvenecerá el campo. Va a ser un evento universal. Te creo. Solo haz que suceda. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué necesitas? La carga de la contramedida está baja. Vamos a necesitar un golpe de partículas, Cronon. Un inicio. Ese eres tú. No pares. ¡Tú, apúrate! ¡Funciona! ¡Es como si me enfrentara al maldito universo! ¡Lo tengo! ¡No! La contramedida. Reunió el tiempo en todos lados. La destrucción seguía ahí. Se perdieron vidas. Pero se arregló. Jack. Will. Los relojes siguieron. Por favor. Vamos. Creo que salvamos el universo. Sí. ¿Dónde está Paul? Ha muerto. Se fue. No sé. No importa. Will. Se equivocó en todo. Estaba. Will. La contramedida funcionó. Wow. La contramedida se quemó. Ok. Pero el campo de Majer Joyce ahora está estable. Claro. Tendré que confirmarlo con pruebas. Pero no hay razón para creer que la fractura no fue reparada. ¡Ah! Wow. Una pregunta más. La filosofía de Paul Serring decía que el tiempo era un camino establecido y que nada podía cambiarse. En ese momento no estuviste de acuerdo. Pero tras todo lo que viste e hiciste, tenemos que saber. ¿Qué crees ahora? ¿Tenía razón? ¿O es posible cambiar las cosas? Volveré por ti. Y de mucha ayuda. Gracias. Sí, esa paciencia se está agotando. Por supuesto. Justo afuera. Señor Joyce. Al fin. Pensé que querías charlar, no hablar sobre mí. Estuvo en el centro de todo. Seguro entienden nuestra necesidad de descubrir qué ocurrió. Culparán de todo a Paul. ¿Qué audaz? Paul Serring siempre bailó a su propio ritmo, ya lo sabe. Él y sus delirios dañaron mucho a Monarch, pero aún estamos a tiempo de salvarla. Usted nos conviene. No es el mismo Monarch que conoce, señor Joyce. Sus cualidades excepcionales son obvias y nuestros expertos podrían atender sus necesidades. Podemos ayudarnos.